¡RAULITO! 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 ¡Ay sí, sí, sí! ¡Sí, es verdad! ¡Sí, es verdad! ¡Unos niños me están llamando por ahí! ¡Y voy a salir en mi caballito! ¡De acuerdo! ¡Sí, me voy en mi caballito! ¡Salta, salta, salta ahí! ¡Salta, salta, salta ahí! ¡Hola, Raulito! ¿Cómo estás? ¿Qué te pasa, Raulito? ¡Ay! Lo que pasa es que estaba con la mano en la boca ¡Ya me dijo eso! ¡Hola, hola, amiguitos! ¡Muy buenos días! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Pero parece que están tristes, a ver, porque miren, yo veo las autoridades de atrás que están así ¡O sea, están felices, amigos! ¡Felices, felices! ¡Contentos! ¡Súper, chavos, ya! ¡Bueno! ¡Vamos a ver! ¡Muy buenos días con todos! ¡Buenos días con todos! ¡Buenos días con todos! ¡Qué bien, queridos amiguitos! Les cuento que yo me llamo Raulito, ¿sí? Y el día de hoy les vine a contar una... ¡Una... una... ¡Una historia! ¡Ah! ¡Sí, sí! ¡Una historia de verdad! Es que lo que pasa es que como yo soy un niño de cinco añitos, me sé olvidar a veces las cosas, ¿sí? Pero ahora en adelante vamos a estar súper pilas y súper atentos, vamos a estar pilas, 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 pilas y pilas, ¿ya? Esto, queridos amigos, lo que pasa es que el día de hoy les vine a contar una historia un poquito triste, por favor, ¿sí? Y les vine a contar una historia que en verdad me impactó mucho. ¿Quieren que les cuente? ¡Sí! ¿Pero no se van a asustar? ¡No! ¿No van a salir corriendo? ¡No! Sí, porque yo necesito que me pongan mucha atención y que me ayuden, por favor, sí. Lo que pasa es que el día de ayer yo estaba caminando y caminando y caminando por un barrio de mi casa y escuché unas buñas así tremendas que una señora gritaba, decía, ¡Ay, ay, ay, por favor, Marcelo, ya no me ve! ¿Y saben lo que yo hice? ¡Yo me puse a llorar! ¡Ay, de verdad! ¿Saben por qué? Porque no podía hacer nada, yo soy un niño indefenso. Pero al mismo rato me dio un poquito de valentía y le dije a un señor que le había estado maltratando a una señora, le dije, oiga, señor, por favor, no le haga daño a la amiga, a la vecina, a la señora, porque es un ser humano igual que nosotros, ¿verdad, niños? ¡Sí! Y todos tenemos sentimientos, ¿verdad? ¡Sí! Y todos merecemos respeto, ¿verdad? ¡Sí! Y todos tenemos que estar bien, ¿verdad? ¡Sí! Y todos tenemos que... Bueno, bueno, ya, ya. Entonces... ¿Y saben lo que hizo ese señor? ¡Sí! Ese señor me anda persiguiendo porque yo denuncié a la policía que le estaba maltratando a esa señora. ¿Ustedes creen que es bueno denunciar o no? ¡Sí! ¡Sí, verdad! ¡No tenemos que quedarnos callados! Y ahora ese señor me quiere atrapar para darme una palita, me dijo ayer de verdad. Y ahora yo estoy muy asustado, por favor, ¡sí! Así que necesito que me ayuden Sí, y si ves a esa persona desconocida Por favor, no le cuente que yo estoy por aquí ¿Ya? Ya, yo me voy a esconder ¿Dónde estará? ¿Qué dice el señor que me quiere pegar? ¿Dónde estará? Mígaro, ya está parado Mígaro Mígaro, mígaro Mígaro, mígaro Mígaro ¡Hola niños! ¡Buenos días! ¡Buenos días! Parece que no saben hablar duro A ver, ¡Buenos días niños! ¡Buenos días! Eso, necesito que estén Super tiras Oigan niños Lo que pasa Es que el día de ayer había un niño Que por ahí se metió A mi casa Y le renunció a la policía De unas cosas que yo estaba haciendo ¿Ustedes no lo vieron por aquí? ¡No! ¿Cómo que no? ¿Qué sí? ¡Que no! ¿Qué sí? ¡Que no! ¿Qué sí? ¡Que no! ¿Qué no? ¡Que sí! Ah, ya ven Que aquí dijeron ¡Ja, ja, ja, ja! Oigan niños, de verdad Yo ando buscando a un niño Que se llama Raulito Por aquí Me dijeron que ha venido por acá Estará por acá abajo Pero bueno, por favor Si lo ven a ese niño ¿Me avisan ya? ¡Ya! Tienen que avisarme Porque yo le voy a dar un regalo A ese niño ¡No! ¿Saben cuál es el regalo? ¡No! Ya van a saber ustedes también Si se meten en mi vida ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Dónde estará ese niño Raulito? ¿Estará por aquí? ¿Estará por acá? ¿Dónde estará? ¡Ay, ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! Amiguitos ¿Ustedes vieron a esa persona? ¡Sí! ¿En dónde estaba? ¡A la verdad! ¿Y cómo estaba el vestido? ¡A la verdad! ¿Tenía una chupo con orilla? ¡Sí! ¿Tenía unos ojos grandotes? ¡Sí! ¿Tenía una cabeza despeñada? ¡Sí! ¿Parecía un loco? ¡Sí! ¡Ay, entonces ese mismo señor! Por favor, lo que pasa es que ese señor Como les conté, me anda persiguiendo Porque yo denuncié que él estaba maltratando a una señora Y todos tenemos que estar en contra de la violencia ¿Verdad, niños? ¡Sí! ¡Sí, por favor! Y si ustedes ven a esa persona Por favor, me avisan para yo irme corriendo ¿De acuerdo? Por favor, no serán malitos Porque ese señor quiere pegar ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! ¡Ay, no, no! Me están haciendo asustar, por favor Si lo ven, me avisan ¿De acuerdo? ¡Ay, no, no! Sí, porque ese señor me quiere Me quiere pegar Y yo tengo mucho miedo Ahora sí ¿Dónde estará? ¡Ay, no, no! ¡Ay, no! Ay, amiguitos de verdad Ustedes, ustedes me están haciendo tener miedo En serio, niños, por favor Así que necesito Que si lo ven, por favor Me avisan ¿De acuerdo? Sí, porque en verdad Yo no quiero que ese señor me pegue Y yo solo lo único que yo hice Es una buena acción Por una señora que necesitaba Pero si lo ven Por favor, me avisan ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, señor, por favor! ¡No me persigas, sí! ¡No me persigas! ¡Ay, ay, ay! Ahora sí, ahora sí ¿Dónde estará ese señor? Me anda persiguiendo ¡Ay, ay, ay! Por favor Amiguitos, amiguitos Ayudémosle a llamar A mi amigo el policía ¿De acuerdo? ¡Sí! ¿Sí sabe cómo se llama El amigo policía? ¡Sí! ¡Exactamente! Ya me volé bien fuerte ¿Sí? Vamos a llamarle todos así Pero con las palmas A ver Palmas, palmas, palmas Palmas, palmas ¡Ay! Palmas, palmas Paquito 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 Pero más fuerte, más fuerte Paquito 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 ¡Vaya! ¡Ven, tres, tres, cuatro! ¿Quién? Hola, hola, amiguitos Muy buenos días ¡Hola, Raulito! Hola, Paquito ¿Cómo estás? Un gusto saludarte Claro que sí, queridos amigos Para nosotros es un gusto Estar aquí con ustedes Pero bueno Cuéntenme ¿Qué es lo que estaba pasando? ¿Por qué me llamaron? ¡Para, por que a un señor Ayer me persiguieron! ¡Le está persiguiendo un señor! ¡Sí! Sí, Paquito Es un señor Que lo que pasa Es que yo Ayer denuncié un caso de violencia Y ese señor Me anda persiguiendo Ahora, de verdad Claro que sí Pero bueno Entonces, queridos amigos Vamos todos a portar Para la seguridad Y si vemos un caso de violencia También tenemos que denunciar ¿Verdad, amigos? ¡Sí! Sí, pero ese señor No entiende, Paquito Yo le hice un bien A esa señora Y él ahora Me anda persiguiendo A mí Como que si yo hubiese tenido La culpa Yo estoy muy triste De verdad Claro que no, querido amigo Claro que no, amiguito Por favor Entonces, ustedes le van a ayudar A Raulito Y también me van a ayudar A mí Para atrapar a esa persona Y hacerle entender Que la violencia No es buena Que eso es malo Y lo vamos a denunciar Siempre, ¿de acuerdo? ¡Sí! Entonces, vamos a decirle A Raulito Que se esconda Por favor, ¿sí? Para nosotros Poderle ayudar ¿De acuerdo? Vamos a decirle fuerte ¡Escóndete, Raulito! ¡Escóndete, Raulito! ¡Ay, ay, ay! Entonces, yo me voy a esconder Paquito Por favor Tú ayúdame ya Claro que sí Entonces, por favor Démosle un fuerte aplauso A Raulito ¡Ey, ya! Me voy a esconder Por favor, ¿sí? ¡Súper pila! Y ayúdame a Paquito Que es mi superhéroe ¡Ay, ay, ay, ay! Listo, queridos amigos Entonces, por favor Si ustedes ven a esa persona Que le andan buscando a Raulito Me llaman rapidito Para yo poderles ayudar ¿De acuerdo? ¡Sí! Entonces, mientras tanto Yo me voy a esconder A ver dónde estará ¿De acuerdo? ¿Sí? Por favor, estarán ¡Súper pilas! ¿Dónde estará? Yo lo voy a buscar Por acá atrás Por acá atrás Por acá atrás Fígaro 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 Paquito, sí Fígaro Fígaro Llámelo Llámelo ¡Oh! ¿A quién están llamando, niños? ¡Paquito! ¡A Pequita! ¡A Pequita! ¿A qué? ¡A Pequita! ¡Oh! ¡Los niños no entienden! ¿Están llamando a la policía? ¿Por qué estarán llamando a la policía? A ver, voy a verles A esos niños Nuevamente ¡Niños! ¡Niños! ¡Paquito! 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 ¿A qué? ¿Por qué están llamando a ese señor policía? Yo no quiero saber nada de los policía ¡Paquito! 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 Y usted no tiene por qué maltratar a ninguna persona a ninguna persona, por favor! ¿Verdad, niños? ¡Sí! 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 El señor policía es una persona inteligente Entonces le vamos a dar un fuerte aplauso ¡A mi amiguito! ¡A mi amiguito, por favor! ¡A mi amiguito, por favor! ¡Muchísimas gracias! ¡Gracias, niños! ¡Cuídense mucho, por favor! Por entonces, desde ahora en adelante, vamos a respetar a nuestra mujer y a nuestra familia. ¡Claro que sí! ¡Un fuerte aplauso, por favor! ¡Claro!